Porque nuestro julio nos dice, nuestro pastor debe suscitar en cada día y en cada verdadero enero de santidad, un fuerte deseo de convención y de renovación personal, en un clima de oración siempre más intensa y solidaria, acogido del fimo, especialmente el más necesitado. Para eso no sucederá, si no tenemos un encuentro con Jesucristo en el que verdaderamente nos va a salvar, porque Él es el único que da salvación, en el que podemos peregrinar en la vida fortalecidos y confiados en nuestras penas y momentos difíciles que todos los hemos tenido, pero también debemos ser agradecidos por las tantas muestras de la presencia de Dios entre nosotros. Solo así cuando hagamos de meditar este estilo de vida tendrá un pleno sentido vital y me traerá a Jesucristo como nuestro rey Jesucristo, que el rey Jesucristo, que el rey Jesucristo ha salvado en nuestro rey Jesucristo, que el rey Jesucristo es el que está salvado por él y entonces, vivemos a los otros. ¡Viva el Santo Cristo milagroso! ¡Viva! ¡Viva el Santo Cristo milagroso! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que ese aplauso no se oye! ¡Ese aplauso de bienvenida para todos estos peregrinos en este día! ¡Sano a Terce! ¡No se avergüentes de aplaudir! ¡Ese caloroso aplauso de bienvenida para nuestro Cristo! ¡Viva! 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 ¡Viva el Santo Cristo milagroso! ¡Viva! ¡Que viva el Santo Cristo milagroso! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los peregrinos en este día! Agradecemos todos los del grupo de animación a Felipe Esparza y familia Ramírez Méndez y familia ¡Aquí están los peregrinos de este día que vienen desde Monza, Placencia, César! ¡Ese caluroso aplauso! ¡Rum, Placen, César! ¡Y un gato de EOE! ¡Aquí están los peregrinos que vienen desde el campo! ¡Sacamos! ¡Ya vamos llegando! ¡No nos desanimemos en este peregrinar! ¡El calor que no nos agabe! ¡Que no nos desafatiga! ¡Que no nos sentamos cansados! ¡Porque Santo Cristo nos está esperando con los brazos abiertos! ¡Para darnos ese caluroso amor! ¡Ese caluroso anhelo de vida! ¡Aquí está! ¡ Pyra! ¡Aquí está! ¡Ese caluroso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!